La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, realizó el seminario Taller de Aprovechamiento de Aguas Residuales para Cultivos Agroindustriales en el Auditorio de la Unidad Biomédica. Las ponencias estuvieron a cargo de Olga Xochitl Cisneros Estrada y de Eric Del Castillo Solís, ambos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, quienes expusieron sobre el valor de las aguas residuales, los beneficios y riesgos de esta, la calidad de las aguas residuales para riego, cuáles son los cultivos agroindustriales aptos para esta agua, cuál es la normatividad que regula la calidad del agua de riego en México, cómo planar un proyecto de reuso de aguas residuales y cómo calcular las láminas adecuadas para los cultivos agrícolas.